...el 10% que nosotros vamos a pagar de Bogotá, ¿cuánto le costaría a la gobernación en Soacha? Los números que tenemos en la realidad es para Bogotá. ¿Toca? ¿Solo Soacha? Solo Soacha. Solo Soacha. ¿Los son por Estados Unidos? Sí, yo sé. ¿Los son Estados Unidos? Le cuento que las tierras que tenemos, la gente que está haciendo las paredes de Bogotá, ¿Estamos listos? No lo miramos en detalle. Vale, sí, pues. ¿Cómo? Y tres, sí. En aguas hasta el 13. Vale, vale, súper. Bien, bien. Eso está muy bien. ¿Estamos listos? Sí, yo sé. Estás muy grande. Dos reconexiones. Al aire. Listo. Bueno, hoy estamos con el señor gobernador de Cundinamarca, el doctor Nicolás García, con nuestro secretario de Salud de Bogotá, nuestro secretario de Salud de Cundinamarca, nuestro equipo tanto de gobernación como de alcaldía mayor, con los amigos de Corferias, que se me hizo aquí, el señor presidente de Corferias, que vamos a empezar ya la instalación y el funcionamiento de lo que va a ser el hospital público más grande de América Latina para atender esta emergencia, que es Corferias. En un tiempo récord, en menos de un mes, creo. Menos 25 de marzo. Del 25 de marzo a hoy, logramos llegar a un acuerdo con Corferias, que nos hizo un arreglo muy, muy generoso. No estábamos pagando un solo peso de arrendamiento, solamente lo que nos costó la instalación, porque son trabajadores, obviamente, a los que tenemos que responder. Y hemos tenido, gracias a las donaciones que tuvimos desde el día de ayer, una muy generosa y muy importante, señora embajadora, de la embajada de Turquía. La embajada de Turquía nos ha donado 200 camas hospitalarias que vamos a instalar aquí en Corferias. Y obviamente eso nos ayuda muchísimo. Estamos profundamente agradecidos. Fue una de las donaciones que anunciamos el día de ayer y hoy ya la tenemos aquí instalada y vamos a empezar. Pero queríamos explicarle a los ciudadanos, a los medios de comunicación, toda la operación que implica, es decir, no solamente hospital, sino cómo hemos crecido en los cuatro tipos de atención que tenemos, domiciliaria, hospitalaria, en los hospitales, hospitalaria aquí en Corferias y en UCI, que es todo el ciclo, digamos, que tenemos que crecer y que hemos crecido afortunadamente para atender la emergencia. Entonces, Alejandro, ¿por qué no nos cuentas bien qué es todo lo que tenemos hoy, cómo logramos crecer y cómo vamos al día de hoy? Muy bien, alcaldesa, muy buenos días. En realidad son cuatro los frentes de trabajo que la Alcaldía Mayor ha emprendido para el manejo de esta pandemia del COVID-19. Lo primero es la puerta de entrada. La puerta de entrada le dijimos a la ciudadanía, quédese en casa, llámenos que nosotros le atendemos telefónicamente y en el 123 hemos crecido de manera muy importante. Ya tenemos más de 240 personas atendiendo llamadas telefónicas, tanto la parte tecnológica de las líneas telefónicas como los seres humanos que contestan, dan consejería, nos ha permitido una estrategia que es hoy ejemplo en el resto del mundo, atender al 85% de los pacientes positivos en el hogar. Y eso nos ha permitido, de otro lado, que la red hospitalaria esté descongestionada y pueda responder para los pacientes críticos. Entonces, uno, el tema de las líneas telefónicas. Dos, la atención domiciliaria la estamos haciendo hoy con 84 vehículos. 84 vehículos que llevan... ¿Cómo se los miramos? Los tenemos acá, algunos de ellos, llevan cada uno un personal médico, un personal de enfermería, a veces un terapeuta respiratorio, y son estos que estamos viendo acá, doctoras, enfermeras, enfermeros, una cantidad de personas que nos apoya yendo a todas las localidades de Bogotá y atendiendo a las personas allí donde residen. También toman las muestras en caso de ser necesario y hacen seguimientos en caso de que así se requiera. Segunda línea de trabajo. Tercera, tiene que ver con las pruebas diagnósticas. Usted anunciaba que la ciudad de Bogotá, que a la fecha ha hecho alrededor de 16 mil exámenes diagnósticos, a partir de la semana pasada cuenta con 200 mil pruebas más. 200 mil pruebas de tipo molecular. O sea, la que es la mejor prueba en el mundo para hacer el diagnóstico de la presencia del virus. Estas 200 mil las vamos a estar aplicando a los pacientes que hoy tenemos, a las personas sintomáticas y sus contactos como hasta ahora, pero también a otras personas que sin ser sintomáticas están en riesgo. El personal de salud, por ejemplo. Pero también las personas que trabajan en Transmilenio. También las personas que trabajan con habitante de calles, con población confinada, en cárceles, etc. Incluso la fuerza pública. Esto nos va a permitir, tomando muestras de todas estas poblaciones, entender en dónde hay mayor o menor circulación del virus y tomar decisiones inteligentes y proteger a nuestra gente, por supuesto. Estas moleculares se complementan con 200 mil adicionales de tipo serológico. La serología no es una prueba diagnóstica. Es una prueba que determina quién sufrió la enfermedad y tiene la cicatriz inmunológica, las defensas que la enfermedad deja y, por supuesto, que mezclada con la anterior nos permitirá ir tomando decisiones de carácter poblacional muy importantes. Tercera línea. La cuarta es en lo que estamos hoy, alcaldesa. Es la ampliación de la capacidad hospitalaria. Dos líneas muy grandes. La primera es unidad de cuidados intensivos. El mundo entero ha sufrido por unidad de cuidados intensivos. No es acá, es en todo el mundo. No ha habido un solo país que no tenga ese reto enorme. Entonces, mientras Bogotá ha venido creciendo su capacidad, teníamos que pensar, bueno, hemos subido ya en 250 camas de cuidados intensivos desde que empezó esta emergencia. Recordemos que habían mil camas en Bogotá de cuidados intensivos. Con el confinamiento social pudimos determinar que 300 de esas mil originales se dedicaban solamente a COVID. Esas 300 se han crecido y ahora tenemos 540. O sea, 240 más nuevas, nuevos ventiladores se han instalado en Bogotá, en la red privada y en la red pública con un esfuerzo extraordinario. Y vamos a seguir creciendo. Tenemos que subir a mil camas de UCI y probablemente a 2.000 o a 3.000 camas para el peor momento de esta pandemia. Esas camas que se están transformando en camas de cuidados intensivos hay que reemplazarlas. Y ese es el proyecto de Corferias. Hoy estamos dando al servicio las primeras camas que vamos a abrir poco a poco. Poco a poco para manejar bien el recurso. Tenemos los fondos para crecer hasta 2.000, hasta 3.000 camas hospitalarias aquí en Corferias. Pero por supuesto que no las abrimos todas de una vez, sino que las vamos abriendo en la medida en que se van necesitando y hoy damos el servicio a las primeras de la mano suya. En este instante, le quiero pedir a la doctora Marta Yolanda, que es la gerente del proyecto, que nos cuente cómo llegarán los pacientes acá y cómo va a funcionar el hospital, la zona de expansión hospitalaria de Corferias. Alcaldesa, todos los pacientes que lleguen a este centro hospitalario transitorio van a llegar en ambulancia y este centro hospitalario va a atender los pacientes de todas las clínicas y subredes públicas de la ciudad, de tal forma que aquí no van a llegar caminando los pacientes porque aquí no vamos a tener ni servicio de urgencias ni de consulta externa. El centro regulador de urgencias ha dispuesto alrededor de 700 ambulancias al servicio de esta expansión hospitalaria y él, el centro regulador de urgencias, es el que va a regular todo el movimiento de las ambulancias, las cuales traerán los pacientes, van a ingresar por esta puerta, dejan los pacientes al lado de los pabellones y su salida será por la puerta del fondo. ¿Qué tipo de pacientes vamos a trasladar acá? Muy bien, acá vamos a tener pacientes pacientes de baja y mediana complejidad, no COVID. Son pacientes de enfermedad general que van a ser siendo atendidos por especialidades como medicina interna, ginecobstetricia, pediatría, posoperatorios de cirugía general. Es muy importante que la comunidad sepa que son pacientes no COVID. Así es. Este es un proyecto conjunto del gobierno nacional, el gobierno de Cundinamarca, se me hizo mi amigo el gobierno, el gobierno de Cundinamarca y Bogotá. Es un proyecto de región para poder atender a la gente que necesitamos trasladar aquí para dejar los hospitales en atender alta complejidad. Es muy importante, insisto, que los vecinos de Corferia sepan que aquí no hay pacientes COVID, no hay pacientes de coronavirus, solo pacientes de otras enfermedades. ¿Estamos mirando? ¿Cómo va? Bien, mi hermano, ¿cómo va todo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Van más ahora? Les contaba que una de las donaciones que recibimos ayer, para que la gente tenga una idea, por lo menos 20 mil millones de los 51 mil que recibimos ayer van dirigidos al sector salud, van dirigidos a fortalecer las UCI, las unidades de cuidados intensivos de Bogotá, el material de bioseguridad que necesita nuestro personal médico y camas hospitalarias que necesitamos aquí en Corferias. la embajada de Turquía fue tal vez nuestro mayor donante para camas hospitalarias en Corferias, tenemos 200 camas hospitalarias que van a venir aquí, donación de la embajada de Turquía para instalarse en Corferias, entonces las vamos a ver y estamos obviamente muy agradecidos con el gobierno de Turquía y con la señora embajadora. Con mucho gusto, señora alcaldesa, es un gusto mostrar solidaridad de Turquía en estos tiempos difíciles y muchas felicitaciones por su trabajo, muy, muy, felicidades, muchas felicitaciones. Muy generosa, muchísimas gracias. Vamos a entrar, alcaldesa, a la zona donde atenderemos a las familias de los pacientes. Ok. Es importante saber que en este hospital no van a haber visitas, las personas estarán tal vez con un acompañante por supuesto, pero no va a haber un horario de visita sino que en este espacio que vamos a empezar a conocer es donde se atienden las familias y les invito a que pasemos para que veamos cómo es el servicio que le vamos a brindar a la familia de los pacientes que se hospitalizan. Como en todos los centros hospitalarios cuando ingresamos, en todos los hospitales incluido el de Corferias, tenemos que hacer primero desinfección de manos para ingresar. Muy bien. Gracias, ¿cómo está? Ya, 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 Tal vez aquí antes de ingresar es bueno contarles, no sé por qué no me acompañas aquí un momentito. Para poder instalar Corferias, además de los aportes del gobierno nacional, de la gobernación de Cundinamarca y de la alcaldía de Bogotá, tenemos que habilitar obviamente una capacidad de servicios públicos y sanitarios que nos permitieran operar este centro hospitalario de expansión que es Corferias. Codensa, que es nuestra empresa de energía, es nuestro socio en él y nosotros, también nos hizo una donación muy importante para poder habilitar la subestación que se necesitaba para poder operar Corferias. ¿Por qué no nos cuentas, Lucio? Muchas gracias. Sí, alcaldesa, muchas gracias y felicitaciones por todo lo que se hizo ayer. Efectivamente, nosotros hemos adecuado eléctricamente todas las instalaciones, toda la red de media tensión, hemos hecho suplencias necesarias para darle la energía que necesita este hospital temporal y además, alcaldesa, hemos también complementado con unos grupos electrógenos, se van a instalar tres grupos electrógenos de 100 y 200 kilovoltios que lo que nos permitirán será, en caso de alguna falla, poder seguir suministrando energía durante 12 horas. Toda la instalación de esos grupos electrógenos, más todo el personal, más todo el combustible que se va a hacer tanto en esta primera fase como en la segunda fase, pues lo estamos aportando dentro del conjunto de donaciones que estamos haciendo para ayudar a esta emergencia. Esto puede tener un coste cercano a los mil millones de pesos que se entregan también como donación dentro de la gran donación que estamos haciendo de los cuatro mil millones de pesos. Exactamente. En el Codensa nos ha hecho una donación en total a la ciudad en diferentes aspectos de cuatro mil millones de pesos, pero mil de esos están aquí, en Corferias, para poder tener la energía necesaria, incluso un backup. Si algo llegara a fallar, vamos a tener 12 horas continuas mientras se hace cualquier arreglo de energía, porque como en cualquier hospital no podemos correr el riesgo. Entonces, esta también es una donación muy importante, además de las camas hospitalarias de la Embajada Turquía, también de de Enel, que nos permitió operar muy rápido esta donación de Enel Codensa. Cuidado ahí, pecado. Alejo, entonces cuéntanos un poquito qué es esta zona. ¿Alcaldesa qué es? Esta es la zona en donde los familiares de los pacientes que están hospitalizados van a encontrar información de cómo se encuentran, qué exámenes tienen pendientes, si ya tienen salida. ¿Quieres decirte por ahí? Ajá. y encontramos tres módulos. Ok. Primer módulo, puntos de información. Ok. Ahí estarán informadoras que pueden tener información clave que los familiares necesitan. cuando uno llega a cualquier hospital, quién está, dónde está, en qué cama está, qué médico la está tratando. Ajá. Muy bien. Este es el punto de información. Entonces quiero que... Es un punto de información como este. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Lo que ellas van a hacer. Su merced, buenos días. Buenos días, doctora. Cuéntame cómo opera esto. Entonces, bienvenida al Centro Hospital Aero Transitorio de Corferias. Este es nuestro punto de información. Acá contamos con todas las herramientas tecnológicas. Acá contamos con dinámica gerencial, donde podemos visualizar el mapa de camas, cuántas camas tenemos y el censo diario. Ok. Para poder identificar qué pacientes tenemos en el área. Adicionalmente, en este punto de información, contamos con el recambio de prendas. Es decir, una vez los familiares ingresen, vamos a poder identificar cuáles son las prendas que pueden ingresar. Deben de ser en doble bolsa, una bolsa exterior, se va a quedar el familiar. Nosotros recibimos, hacemos el inventario y los vamos a ubicar en el módulo que tenemos acá a la izquierda. Hacemos también, contamos con intercomunicadores con el orientador adentro para poder notificar que ya llegaron las pertenencias de los usuarios que tenemos adentro. ¿Qué se me dice mi amigo el gobernador? A Corferias vamos a empezar a trasladar personas, vamos a tener camas tanto para trasladar personas de hospitales de Bogotá, la medida en que tenemos que deshabilitar allá para ocuparlos en alta complejidad, y también de Cundinamarca. Este es un proyecto regional conjunto. ¿Cómo va la expansión de camas y de UCIs que estuvimos revisando este fin de semana en Cundinamarca? Nosotros llevamos, tenemos, inicialmente tenemos 179 UCIs, la meta es llegar a 739, hoy de esas 739 tenemos en Cundinamarca casi 400 ya instaladas, y de esas 460 están ocupadas por pacientes de patologías diferentes a COVID y el resto a disposición de emergencias de la pandemia, hoy solo tenemos 3 UCIs ocupadas con pacientes COVID, la idea es llegar a 739 y en hospitalización vamos a pasar de 2.600 a 4.800 y entre esas 4.800 contamos las que tendríamos aquí. Aquí. ¿Cuántos planeamos de Cundinamarca a instalar acá? 200. 200, exacto. Entonces, digamos, vamos a tener 200 iniciales de Bogotá, 200 iniciales de Cundinamarca y como le contamos desde el principio podemos ir creciendo. La primera etapa va a ser llegar hasta 2.000. Lo que pasa es que como explicaba Alejandro, no podemos tener aquí 2.000 camas quietas con personal quieto. Simplemente las vamos a ir ampliando en la medida en que se necesite para el traslado. Buenos días. Este es un segundo momento para los familiares de los pacientes hospitalizados. Son estos interlocutores en donde un familiar que quiera una información específica y directa con el equipo tratante va a tener cuatro módulos atendidos por el equipo de salud. Hoy nos acompañan especialistas en medicina interna. Muchas gracias, muy generoso por su trabajo. Y quisiera que la doctora Adriana del Pilar le comentara cómo va a ser la actividad con los familiares. Este es el área de restricción de los familiares. Este es el área donde vamos a tener contacto con los acudientes y familiares de cada uno de nuestros pacientes para poder brindarles información sin exponer a los pacientes a las visitas de otras personas que puedan ser contactos. Tendremos a nuestros pacientes con un aislamiento protector y solamente estarán acompañados los niños o las personas menores de 16 años y los adultos mayores de 70 años. Los demás familiares tendrán información en este punto. Tenemos acceso a la historia clínica, a los exámenes para clínicos y a ellos les diremos en una cita acordada con trabajo social, agendada por trabajo social. A cada uno de los familiares les explicaremos el pronóstico, la evolución de sus pacientes, cuándo saldrán, en qué condiciones están y la evolución en general de cada uno de ellos. Esto es porque en este hospital como en todos los hospitales tenemos ahorita mucho control de que haya muy poquita visita, la estrictamente indispensable porque los hospitales como nos ha explicado Alejandro muchas veces los hospitales son un sitio donde nos cuidan pero en términos de contagio pueden ser un sitio muy riesgoso. Entonces poquitica visita lo que se necesite pero nosotros entendemos que los familiares de los pacientes pues siempre están preocupados siempre quieren tener información por eso todo este dispositivo para poderle informar a la familia con claridad cómo va su paciente que estén tranquilos que tengan la información siempre pero que el nivel de visita sea mínimo y en todo caso con muchas condiciones de seguridad el ingreso o la salida porque tanto el que viene como los que están en un hospital pues tienen riesgos que tenemos que minimizar. alcaldesa y tenemos un tercer módulo que es el valor agregado que queremos darle a la familia de los pacientes hospitalizados y es estos kioscos a tu servicio donde las familiares pueden ver y hablar con los pacientes que están adentro hospitalizados entonces es un valor agregado que ningún hospital lo tiene como si lo tiene este centro hospitalario transitorio y quisiéramos hacer una prueba porque usted no intenta comunicarse como si tuviera un paciente en esa a ver cuéntanos cómo funciona buenos días bienvenida al centro hospitalario transitorio corferia mi nombre es Felipe Hernández y soy el encargado de dar la orientación para hacer la videollamada con su familiar ok entonces si yo llegara aquí y dijera mi paciente está en tal sala en tal cama me gustaría comunicarme exactamente entonces tú tienes ahí una lista de los pacientes que están correcto entonces ahí está al otro lado del caldejo tenemos informadores ok y ellos son los que contestan la llamada y el familiar dice mi paciente está en la cama 80 y él se va y ubica la cama para ponerlos en contacto el informador va hasta la cama buenos días hola bienvenida al centro hospitalario transitorio por ferias mi nombre es luz estela trabajadora social soy la persona que le facilitará la comunicación con su paciente me indica tan amable su nombre claudia lópez señora claudia me indica el nombre de su paciente maria del carmen saben que cama se encuentra siete si señora permítame un momento por favor buenos días hola hola te he extrañado mucho los he extrañado mucho como estas nosotros bien y tu bien gracias a dios acá me cuidan muy bien estoy todo el tiempo acompañada me siento muy bien realmente así funciona entonces el mecanismo ella se está comunicando con la paciente y la paciente entonces le está contando como se siente cualquier inquietud que el familiar tenga le puede preguntar y además como tiene el acompañante cerca el orientador cerca también le puede aclarar si hay exámenes pendientes si hay alguna cosa que ella necesite que le deban traer o alguna lo que sea necesario vale muchas gracias muy generosos chao tía chao tía ahora vamos a entrar ya al área hospitalaria esta estará totalmente aislada estará tratando de evitar al máximo que se nos entre algún paciente infectado por eso las familiares van a tener acceso a higienización de manos abajo a baños y tratamos de tener blindado el ingreso el ingreso al área hospitalaria como tal no tienen ingreso de pronto no vemos un área ya de bienestar también que tienen para sentarse y descansar ahora la miramos vamos a hacer este ingreso que no estaría formalizado para los familiares también amigo por ferias buenísimo día y noche trabajando cuánta gente está trabajando aquí para poder hacer este montaje pues alcaldesa con mucha satisfacción el día de hoy estamos entregando el ciento por ciento de lo que nos comprometimos los dos mil cubículos las redes eléctricas las redes hidráulicas fueron cerca de doscientas cincuenta personas trabajando día y noche para cumplirle a la ciudad y al país qué orgullo que estemos entregando este montaje el día de hoy a bella mi hermano muchas gracias a por ferias que hacen un trabajo extraordinario para poder hacer el montaje en un mes de los dos mil cubículos esos dos mil cubículos quedan listos pero la habilitación como tal de la cama hospitalaria se va haciendo poquito a poco por ahora vamos a tener doscientas y poco a poco en la medida en que las necesitemos las vamos a ir habilitando esta ya es área hospitalaria lo que es pasar del plano al hecho es bueno comparar esto con hospitales de campaña porque es que la solución que había logrado el mundo hasta ahora es montar estas grandes carpas de hospitales militares que tienen unas camillas normalmente para tener a los pacientes el proyecto que hacemos en Bogotá es un proyecto completamente distinto en el mismo concepto porque es una ampliación transitoria de camas de hospitalización por supuesto no se trata de un hospital con vocación de permanencia esto hay que insistirlo pues porque lo que vamos a ver probablemente no tiene todas las condiciones de un hospital pero es un espacio en donde vamos a atender a las personas de una manera muy digna vamos a atender a las personas con toda la calidad científica que se merecen y con toda la calidez con que se merece la población que está en algún momento con problemas de la salud de modo que una cama tipo a ver una cama hospitalaria tipo acá estos son los cubículos en donde va a estar cada paciente ajá se ha logrado como este una total individualización y la privacidad del paciente si nosotros cerramos la cortina ajá el paciente podría en la noche dormir tranquilo esto se diferencia de otros hospitales de campaña que hoy están funcionando en donde las camas no tienen esta privacidad que hoy corferia le ofrece además unas camas cómodas que fueron pensadas como si hospital de campaña pero que nos da el menor riesgo para caída de pacientes de su cama que es uno de los principales eventos adversos que hoy ocurre en los hospitales así que hoy nos esta es una cama tipo así son las 200 todas son individualizadas todas son individuales todas se pueden o sea los hospitales modernos con frecuencia tienen habitaciones de 6 camas aquí vamos a tener a los pacientes solitos pueden estar con la intimidad que se merece un paciente que está en estas condiciones se hizo rápidamente un tendido de red de oxígeno alcaldesa esto es una cosa también muy importante cada una de las camas tiene con un punto de oxígeno tiene las instalaciones eléctricas al lado de cada cama por si se requiere la paratología tenemos por supuesto bombas de infusión tenemos monitores tenemos desfibriladores carros de paros etcétera y la infraestructura se dotó aquí en Corferias porque Corferias tiene esa gran capacidad esto no se puede hacer en otra parte es que este recinto ferial tiene unas instalaciones eléctricas y unas acometidas hidráulicas que nos permite haber montado de manera tan rápida y a un costo tan razonable esta cantidad de expansión de camas hospitalarias todas las camas tienen su identificación entonces además del nombre los identificadores de rigor tiene identificación de los riesgos pacientes que tienen riesgo de caída o riesgo de lesiones en la piel o alergias todo queda identificado todos los módulos están dispuestos de la misma forma aquí hay un puesto de higienización de manos como los va a ver en muchos espacios y unas duchas que se van a utilizar para pacientes con discapacidad para dejarles su espacio aparte muy cerca de las camas un punto de higienización de manos mucho gusto muchas gracias mi hermano están todas las instrucciones para un lavado un correcto lavado de manos vamos a ver si lo estamos haciendo bien creo que ya me volví experta a l'arda pero nunca sobra cuando ¿cuántas duchas instalamos? hay una ducha un sanitario por cada seis por cada seis entonces esto es hasta una relación mucho más óptima que la que la norma exige 128 se van a instalar atrás están las zonas de duchas corrientes y baños y baños y baños sanitarios ya dispuestos para atender cada cama en las dos mil las dos mil camas podríamos tener alrededor de mil doscientas personas del equipo de salud entre especialistas médicos generales enfermeros auxiliares de enfermería trabajando aquí ahorita arrancamos con cuantos hoy tenemos 135 personas contratadas ya para iniciar la operación la operación el 24 la señalización de alcaldesa como pues muchas carteles pero también utilizó una señalización como como el metro de londres donde la persona que va al destino específico sigue la línea que le corresponde ok la anaranjada es para ir a las duchas ok la azul es para ir a los sanitarios o los baños ok y la verde para que lo lleven a una sala de procedimientos ok además dice al lado hay camas y en la mitad está como el área de trabajo del personal están las centrales de enfermería que finalmente son las centrales del equipo de salud donde aquí vienen todos los computadores tienen ya dinámica gerencial que es el software que permite el manejo de la historia clínica electrónica entonces aquí no vamos a manejar historia clínica de papel sino es electrónica con todo el ahorro que esto supone y la seguridad también para la paciente en cada cubículo de la estación de enfermería vamos a encontrar unos unos cuartos que semejan el cumplimiento de la norma de habilitación porque por ejemplo este primer es el de trabajo sucio aquí es donde se lavan los elementos que fueron utilizados por el paciente y también está la estación de patos ok de patos y pisingos mire que se ha podido disponer de ello y este pues es un sitio de trabajo sucio ok está este que se llama trabajo sucio así se denominan en los hospitales trabajo limpio trabajo sucio aquí hacemos curaciones a veces hacemos drenajes de abscesos cosas por el estilo que significan algún nivel de contaminación entonces por eso se tienen separados para la seguridad del personal y de los pacientes en el trabajo limpio es empacar el material que se va a usar en las diferentes camas como su nombre lo dice trabajo limpio es material que ya está limpio que no está contaminado que no tiene río es un trabajo aparte obviamente sí aparte ok el tercero es de quién el tercero es de cuartos de procedimientos ahí se puede traer al paciente si toca hacerle alguna curación buenos días ¿cómo están? muchas gracias ok son los procedentes de enfermería digamos como ve cada cierto número de camas hay central de enfermería todos ya dispuestos con computador para el manejo de historia clínica pero también vea la visual del centro de enfermería es bastante bastante buena sin embargo este centro hospitalario tiene una característica superior a lo que utilizan clínicas y hospitales y es que aquí se va a tener una auxiliar de enfermería para seis camas usualmente es una auxiliar de enfermería para 15 hasta 8 camas aquí va a haber una para seis camas quiero decir que van a estar muy bien atendidos las personas muy en la inmediatez de la cama pues Amparo está por ahí alguien que nos no entró aquí están las camas de la embajada de Turquía que de manera generosísima nos aportó entonces están acá instaladas sí muy bien es una cama la cama hospitalaria como ustedes ven en los mismos estándares tenemos camas hospitalarias que conseguimos aquí y camas hospitalarias que muy generosamente nos donó la embajada de Turquía que también están dispuestas en las lindas condiciones que las que las demás y ya están instaladas señora embajadora en nombre de la alcaldía mayor de la secretaría distrital de salud y de la red de centro oriente queremos agradecerle este hermoso e importantísimo aporte son 250 camas que ustedes generosamente nos han donado sabremos responderle con la altura con la calidad y con el calor humano y con la experiencia de nuestro personal muchísimas gracias señora embajadora estoy muy feliz que logramos mostrar nuestra amistad para Colombia Colombia y Turquía tienen una amistad profunda y estoy muy feliz que logramos mostrar en estos tiempos difíciles deseo lo mejor para Colombia para todo el mundo para la alcaldesa muy trabajadora muchas gracias felicitaciones es muy 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 bonita muy importante este hospital el hospital de Corferia muchas gracias señora embajadora muchas gracias perfecto van a quedar en este sector en este sector entonces bueno hay un sector hospitalizados van a estar recordando con mucho cariño esa donación entonces aquí hay doscientas vamos a ir creciendo de manera modular en la medida en que se necesite como le habíamos dicho por ejemplo gobernador alcaldesa este no es un hospital con vocación quirúrgica ni mucho menos pero cuando uno monta un hospital tiene que estar pendiente de que puede tener complicaciones por supuesto son personas delicadas de salud habrá máquina de anestesia habrá sala de partos habrán salas de procedimiento que no queremos utilizar nosotros nos preparamos por si toca porque no es esa la intención pero tampoco sabemos que nos depara el futuro en congestión de los servicios hospitalarios del resto de Bogotá y de Cundinamarca entonces aun cuando no es esa la vocación insisto nos preparamos por si nos toca atender ese tipo de condiciones y por eso las máquinas de anestesia y las salas de procedimientos rayos X también imaginología vamos a tener van a haber cirujanos van a haber anestesiólogos y llegar a requerir intubar un paciente pues y dar la anestesia pues lo vamos a poder hacer también perfecto por esta alcaldesa al fondo ajá y como una avenida circunvalar alrededor de todo el pabellón está la ruta de desechos hospitalarios como usted no se va a contaminar adentro sino cada quien que tiene algo para que sea llevado sale y unos carros lo recogen y lo llevan al decósito que está al fondo del decósito es importante que la gente sepa que todos estos detalles técnicos son muy importantes porque son los que nos aseguran mantener aunque sea un centro hospitalario transitorio no quiere decir que tiene menos calidad tiene los mismos o incluso mejores estándares de calidad de atención primero para que se mantenga todo pues como en cualquier hospital perfectamente organizado limpio en las condiciones más asépticas para poder cuidar a los pacientes y tener una proporción de personal médico y de enfermeras por cama incluso mucho mejor que en algunos hospitales que nos toca tener hasta un equipo por cada 15 camas aquí tenemos una enfermera por cada 6 así que el estándar la gente debe saber que no estamos sacrificando ni un solo estándar de calidad en este centro hospitalario transitorio por ferias al contrario incluso muchos los pudimos mejorar se hizo de la mano del personal asistencial y muy importante ah perdóneme llamamos la atención sistema de emergencia de electricidad para la luz si se llega a ir esos bombillos inmediatamente se encienden y tenemos iluminación de emergencia en todo el recinto se nos explicaba Lucia Horicia de acuerdo que pusieron no solamente la central para poder tener sino que hay alguna falla que damos 12 horas con luz exterior hay plantas internas dentro del recinto que lo que garantizan es 12 horas de abastecimiento continuo entonces siempre está cubierta si feriasen estas también pues se encendería la iluminación de emergencia pero dentro del recinto en estas instalaciones hay tres plantas de 100 y 200 kilovatios que lo que permitirán es esa garantía de 12 horas internamente independientemente de lo que está de cualquier falla exterior perfecto le decía que escuchamos de manera permanente al personal de enfermería tal vez no hay un personal más importante en los servicios hospitalarios son ellas las que están permanente a los pacientes y por eso situaciones de ergonomía de higiene postural son cosas que las realizamos con ellas y que estas condiciones que estábamos poniendo en estas camas de expansión hospitalaria cumplieran con los requisitos para cuidar también a nuestra gente aquí tenemos la jefe personal buenos días muchas gracias muy generosos por su trabajo muchas gracias perfecto maravilla aquí tenemos entonces los computadores donde está la dinámica exacto y podemos hacer una prueba con la doctora Liliana tal vez hola voy a entrar por aquí para que usted vea que estamos en línea con la historia clínica y en cualquier momento podemos acceder a ella desde el computador a ver hola como estas aquí les voy a mostrar la historia clínica que está en red ponemos el locomotor del paciente aquí ya inmediatamente la gente que está hospitalizada en otra parte y para hacer pues como la evolución ya ahí yo puedo abrir la historia y puedo comenzar a escribir ahí me aparecen los demócitos que tiene y puedo comenzar a escribir cualquier ingreso adicional sí puedo hacer la evolución de la paciente como está hoy adicionalmente tenemos en red pues los laboratorios clínicos entonces esta es la misma paciente documento y podemos verificar todos los laboratorios que se le han hecho hasta hoy porque pues están en línea todos entonces podemos aquí mirar todo lo que lleva ¿sí? ¿qué resultados tiene? ¿qué resultados tiene? los resultados que se le ha hecho y la misma paciente pues es un ejemplo tenemos también el reporte de las imágenes que se le han realizado entonces tenemos el tag que se le hizo los puedo ver en línea todo lo que se le ha hecho radiografías ecografías todo lo que lo que tenga pues la paciente que se le haya hecho extraordinario es la misma paciente ¿no? puedo verificar todos los exámenes hasta este momento en tiempo real lo que se le está haciendo o sea si la evolución de repente donde está ahorita puedo verificar ahora la evolución que tenga en este momento bueno muy generosa muchas gracias alguien pensaría que íbamos a trabajar con historias físicas ¿sí? con el la la carpeta de cada paciente con archivos de rayos X no está todo a través del sistema que permite todo digitalizado todo digitalizado bueno listo maravilla muchas felicitaciones muchas gracias ¿a quién? aquí vamos a ver un pequeño video alcaldesa si usted nos permite señor gobernador de lo que fue la transformación a verlo esto hoy estamos muy orgullosos de mostrarlo un resumen de cómo fue muchísimo trabajo día y noche muchísima vale vamos a mostrarlo ahí nosotros vamos a iniciar la rueda de prensa virtual pero inicialmente vamos a ver un video donde se ve toda la transformación de Corferias hasta el momento vamos a volver a Corferias un nuevo hospital de Bogotá ¿en dónde los vamos a instalar? aquí en este pabellón de Corferias y en general en los pabellones de Corferias y así vamos a poder crecer de manera rápida segura con el personal adecuado en las condiciones óptimas la promesa y así vamos a terminar noon y así va ailar ¡Gracias! ¡Gracias! Salvamos vidas, Alcaldía Mayor de Bogotá. ¿Estamos listos? Sí. No, estamos en el estado. Sí, por la finalidad. Gracias, Fernández. Dejamos a los resultados. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias. No, 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 no. Se lo ha dicho, se lo ha dicho. Vale. Ok. No, 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 no. No, no, no. Bueno, muchas gracias a todos los medios de comunicación que nos acompañan, a todos los ciudadanos. Es un orgullo para nosotros. Hace muy poquitas semanas estuvimos en este mismo sitio con un plano sobre una mesa. Y todo este pabellón estaba vacío. Hoy están instalados los dos mil cubículos que Corferias se comprometió a instalar. Están todos instalados, todas las redes de servicios públicos, sanitarias, listas para instalar hasta dos mil camas hospitalarias cuando las necesitemos. Como tenemos que irlo haciendo por etapas en la medida en que se necesite, ya hoy están instaladas doscientas camas hospitalarias listas. Muchas de ellas las ha aportado la embajada de Turquía, a quien le agradecemos, fue una de las donaciones que recibimos en la Donatón Bogotá para el sector salud. Doscientas camas hospitalarias que nos ha donado el gobierno de Turquía a través de su embajada en Colombia están aquí y se irán instalando y creciendo. El personal médico, el personal médico, el personal de enfermería, todos los equipos necesarios para operar estas doscientas camas hospitalarias ya están instaladas. Ya hoy Corferias como centro hospitalario transitorio empieza a funcionar porque tiene todo dispuesto y en la medida en que se requiera y los hospitales públicos y privados de Bogotá lo requieran, pueden ir trasladando pacientes no COVID, pacientes que no tienen coronavirus de baja y mediana complejidad. ¿Por qué? Porque para poder ampliar la red hospitalaria y de cuidado intensivo dentro de los hospitales para los pacientes de alta complejidad de cualquier enfermedad o también de COVID, debemos dejarlos a ellos concentrados en esa función y poder trasladar aquí. Eso quiere decir que como ya no lo han facultado los decretos del gobierno nacional, fue una solicitud que le hicimos al gobierno nacional, nosotros necesitamos volvernos nuestra Secretaría de Salud tanto en Bogotá como en Cundinamarca. Necesitamos ser los coordinadores que centralizan la operación, ya no solo de ambulancias, también de equipos de atención domiciliaria. Siempre es bueno recordar que una de las cosas extraordinarias que hemos logrado hacer en Bogotá y Cundinamarca es tener al 85% de los pacientes confirmados positivos de COVID en su casa, atendiéndolos en su casa. Para eso tenemos 84 equipos domiciliarios, ese manejo se hace centralizado, no importa que EPS tenga la persona, se hace centralizado desde el centro regulador de emergencias. Igualmente vamos a hacer con las unidades de cuidado intensivo, hoy Bogotá es coordinador centralizado de todas las unidades de cuidado intensivo de la ciudad, no importa en qué hospital público o privado estén, para poderlas asignar de la manera más sensata y coordinada independientemente de dónde viva la persona o de qué tipo de EPS tenga. Y como nos comprometimos, lo dijimos y lo cumplimos, el Centro Hospitalario Transitorio de Corferias ya es una realidad, ya empieza a operar, ya tiene todo el personal, le agradezco profundamente a todo el personal de enfermeras, de médicos, personal asistencial, administrativo, nuestra subred pública, Centro Oriente, es quien está a cargo de la gerencia de este hospital transitorio, que recibirá entonces pacientes de cualquier hospital público o privado de Bogotá que no sean de COVID, muy importante repetirlo hasta la saciedad, aquí solo vendrán pacientes de mediana y baja complejidad que no tengan coronavirus, que no tengan COVID, a ellos los vamos a dejar en los hospitales de más alta complejidad donde los podemos atender mejor, de manera que al equipo de Corferias, a Codensa, que también nos hizo una donación muy importante de cerca de mil millones de pesos para que podamos tener no solamente la red de energía, la subcentral fortalecida, sino además toda una red de respaldo, un hospital no se puede quedar sin luz ni un minuto, entonces tenemos una red de respaldo de emergencia en caso de que afuera haya algún problema, algún corte, alguna falla que puede pasar, uno nunca sabe, si en el entorno de Corferias hubiera alguna falla eléctrica, el Centro Hospitalar de Transitorio de Corferias siempre tendrá luz porque tiene una red de respaldo de emergencia de hasta 12 horas, todo eso es una donación de Enel Codensa, a quien le agradecemos muchísimo también, y pues este es un esfuerzo conjunto del gobierno nacional, de Corferias por supuesto, de la gobernación de Cundinamarca que contará aquí también con 200 camas hospitalarias en la medida en que las necesite, aunque han hecho una también expansión extraordinaria, ahorita nos va a contar el señor gobernador cómo ha sido la expansión de la red hospitalaria y de UCI en Cundinamarca, pero acá estamos unidos como país, como región, porque en la medida en que esta pandemia crezca, pues va a crecer la demanda de capacidad hospitalaria y nosotros estamos listos, listos ya con anticipación, queríamos tener, era nuestra meta tener instalado este Centro Hospitalar de Transitorio durante la cuarentena, el 27 de abril Bogotá va a seguir en cuarentena, porque lo necesita, porque a pese a toda esta expansión que estamos haciendo todavía, el modelo epidemiológico de Bogotá indica que tenemos muy alto riesgo, que si abriéramos demasiado el 27, corremos el riesgo de que al 31 de mayo, aún toda esta capacidad instalada se nos cope, entonces nos toca ir pasito por pasito. El 27 de abril Bogotá seguirá en cuarentena, pero en coordinación con el gobierno nacional, habremos adelantado los protocolos de bioseguridad, de transporte masivo, que nos permita empezar a estudiar que tres sectores por ahora puedan empezar a funcionar en Bogotá. Uno, el de venta y mantenimiento de bicicletas, dado que Transmilenio no podrá volver a operar como un sistema de transporte masivo, no podrá volver a tener el 100% de los pasajeros, porque en este momento en Transmilenio la gente puede ir como estamos aquí, así. Esta dicha, ¿no?, la podemos hacer porque tenemos el 20% de los pasajeros. Si tuviéramos el 100, iría todo el mundo peñuscado y el riesgo de contagio sería muy alto. La capacidad máxima en la que nosotros podemos mantener más de un metro de distancia promedio en estaciones, en ingreso, en buses, es 35%. Por eso no podemos salir a trabajar todos el 27 de abril. No podemos, no estamos en condiciones. Vamos a empezar muy poquito a poco con esos tres sectores. Bicicletas, venta y mantenimiento de bicicletas, exclusivamente mantenimiento de vehículos, no venta, no queremos que la gente, bueno, tampoco que tengamos mucha plata ahorita, bueno, pero nada de salir a comprar carros y motos que terminamos con gestionándonos peor. Solo mantenimiento de vehículos y muy poquito a poco el sector de construcción. Es un sector muy importante que tiene la bendición de que genera mucho empleo. Su trabajo es básicamente al aire libre, no está en recintos cerrados, se puede mantener una distancia razonable, pero la razón por la que lo podemos hacer de manera muy lenta es porque tenemos que ver esas 300 mil personas que salgan en horarios distintos a la hora picos y todos se me salen de 6 a 8 de la mañana, me revientan tras milenio. Entonces vamos a organizar con cada empresa, con Camacol, etcétera, que tengan horarios distintos, saber cuál es su origen, cuál es su destino, que muchos ojalá puedan ir en bicicleta, por eso es que tenemos que habilitar el sector de bicicletas, que se contraten, por ejemplo, el IDU va a adoptar una norma para obra que vaya habilitando, obra la que le dice al constructor. Usted tiene ahora la obligación de contratar al 80% de la gente alrededor de la obra, de manera tal que la gente pueda llegar caminando o en bicicleta y no tenga que utilizar tras milenio. Pero como ustedes se imaginarán, coordinar la cantidad de empresas, de obras y 300 mil personas para que puedan entrar a trabajar organizadamente, nos va a tomar muchos más días que el 27, no es que el 27 arranca toda la construcción, el 27 lo que arranca es la organización para que poquito a poco vayan entrando. De manera que, en términos generales, vamos a seguir. Yo, con el señor gobernador de Cundinamarca, también él lo anunció desde este fin de semana, que el primero de mayo no es puente de paseo. Yo me tomé, señor gobernador, por lo que hemos conversado y el atrevimiento de decir que ni el primero de mayo ni el resto de los puentes del año. Toda esta emergencia va a durar por lo menos un año. Por razones desafortunadas del mal manejo del aeropuerto, Bogotá y Cundinamarca somos los que estamos en mayor riesgo en este momento. Tenemos la más alta tasa de contagio. ¿Por qué? ¿Por dónde entró esta enfermedad? Por el aeropuerto. Por el mal manejo del aeropuerto. Entonces, nosotros tenemos que tener una responsabilidad con nuestra gente, pero también con el país. Si desde Bogotá y Cundinamarca, si desde Bogotá arrancamos a pasear por Cundinamarca, que porque es puente, contagiamos a la gente de Cundinamarca. Si desde Bogotá y Cundinamarca, que somos la región central, que tenemos la mayor tasa de contagio, arrancamos a pasear por Colombia, contaminamos a Colombia. Entonces, aquí nos toca cuidarnos entre todos con mucha responsabilidad. Ni el primero de mayo ni en adelante hay puentes para salir a pasear. No. Ya puente no quiere decir festivo para paseo. No. Puente quiere decir, pues, que ahí se quedó eso en el calendario porque lo dice una ley, pues. ¿No? Pero no es para turismo ni para pasear porque tenemos que, mientras no haya una vacuna, estar lo más restringidos posible. Nos quedamos en casita, nos quedamos en nuestro sitio y no arrancamos a pasear ni por Cundinamarca, ni por Colombia, porque le generaríamos un gran riesgo al resto del país. Igualmente de otras ciudades. Tampoco se puede habilitar los vuelos nacionales porque, ¿qué quiere venir la gente? Si abrieran el aeropuerto, ¿saben de dónde viene la mayoría de la gente del exterior a Colombia? De Estados Unidos, el país que tiene hoy más alto contagio y más alta muerte. No podemos pedir, permitirles que ingresen. Ni tampoco de Bogotá hacia otras ciudades de Colombia. Cali es la segunda ciudad. Le mando un abrazo a nuestro alcalde de Cali, a todos los alcaldes del país que estamos enfrentando una situación muy difícil. Esa movilidad entre ciudades es muy riesgosa en este instante porque las ciudades somos las que corremos más peligro porque tenemos mucha densidad, mucha gente y por lo tanto, muy alto riesgo de contagio masivo. De manera que entre menos intercambio tengamos entre las ciudades y la gente en Cartagena, que se quede en Cartagena y un abrazo al alcalde que allá los están cuidando de la mejor manera o en Cali. Si empezamos a viajar entre ciudades, corremos el riesgo de masificar el contagio entre ciudades. Y si desde las ciudades arrancamos a turistear a los municipios, pues contaminamos a la gente de los municipios. En Cundinamarca, por ejemplo, la gente sigue trabajando para producir los alimentos que consume Bogotá. Si por salir de turismo contagiamos a los campesinos y proveedores de Cundinamarca porque producen nuestra comida, nos quedamos enfermos y sin comida. Entonces, por todas esas razones, es que la cuarentena en Bogotá se debe mantener fundamentalmente como está. Solamente vamos a ir organizando poquito a poco esos tres sectores a los que me he referido. Estamos en la misma línea, ¿verdad? Así es, muy buenos días a todos. Nosotros teníamos claro que el objetivo de la cuarentena era preparar la red pública de salud y lo hemos venido haciendo. Nosotros también tenemos hoy 110 vehículos que hacen la atención domiciliaria en todo el departamento y eso nos permite ser el departamento que tiene el mayor número de personas atendidas en su domicilio mientras nos preparamos para la expansión en la red de salud que nos va a permitir pasar de 179 camas de pruebas intensivas en Cundinamarca a 739 con una particularidad alcaldesa y a todos. Unas de ellas son en otros departamentos en Caldas para atender a Puerto Salgar en Tolima para atender a Guaduas y en El Meta para atender a Medina y Paratebueno más las que estamos organizando en Cundinamarca y en dos clínicas en Bogotá para atención de cundinamarqueses y por supuesto las que aquí tenemos previstas de expansión en hospitalarios. Vamos a pasar de 179 a 739 en UCI y de 2.600 a casi 5.000 en atención hospitalaria. Pero por supuesto esto no significa estar preparados para que todo el mundo salga. significa que debemos seguir cuidándonos y que Cundinamarca seguirá trabajando de la mano con Bogotá en la reactivación poco a poco de actividades porque nada sacamos con restringir actividades en Bogotá si se permiten en Soacha y el de Soacha sale y se viene para acá o hacer lo propio restringir Soacha si Bogotá va a permitir actividades. Nosotros seguimos trabajando como región entendiendo que debe haber un crecimiento de actividades con todas las precauciones y con todos los cuidados y por supuesto también recordar que mientras hacíamos el trabajo de expansión en salud el trabajo de apoyo y ayuda humanitaria y de solidaridad también estamos preparando el de activación económica y el de cómo le vamos a ayudar a esas familias y a esos negocios que deben continuar cerrados trabajando de la mano particularmente con sector de espectáculo y de turismo hoy por ejemplo anunciamos ser el primer departamento del país que se vincula con Fontur en la iniciativa de alquilar hoteles para que los médicos que voluntariamente lo deseen puedan quedarse ahí y tener por parte nuestra el pago de la habitación de la comida y de el lavado de su rota así que también seguimos demostrando el trabajo en equipo que no nos frena en nuestros proyectos de plan de desarrollo y de región metropolitana que esta semana también dará buenas noticias seguimos preparándonos pero la invitación sigue siendo a quedarse en casa exactamente vamos a responder a algunas preguntas ya a las 10 tengo citaciones en el consejo así que tengo que ir iniciamos con Jonathan Rojas de Impacta él pregunta cómo será la operación del centro hospitalario transitorio en Corferias para el traslado de pacientes de baja y mediana complejidad muy bien buenos días este hospital está hecho para reemplazar aquellas camas hospitalarias que hoy existen en las clínicas y hospitales tanto públicos como privados de Bogotá pero que se van a transformar en unidad de cuidados intensivos o en salas de aislados porque también vamos a tener paciente COVID hospitalizado que no requiere UCI y ese va a estar en esos hospitales de alta complejidad entonces si esas camas las dedicamos para los pacientes COVID que nos van a llegar y para la alta complejidad las reemplazamos con las que estamos abriendo en Corferias los pacientes van a llegar al hospital de Corferias por remisión desde otra entidad hospitalaria tenemos dispuestos toda la flota de ambulancias de la ciudad de Bogotá para que se trasladen de manera segura y aquí estarán recuperando su salud haciendo el posoperatorio de algunas cirugías que se hagan en otra parte y atendiendo entonces esas condiciones de salud y enfermedad que sin ser COVID requieren hospitalización Andrea Restrepo de Noticias Caracol y otros preguntan si el traslado de pacientes de Corferias se hará a partir de hoy y si ya hay algunos seleccionados estamos en la disponibilidad de recibir pacientes a partir del día de hoy por fortuna el confinamiento social nos tiene los hospitales sin estar en el tope esa es una gran noticia ha sido exitoso el confinamiento social y entonces los servicios de urgencias pero también de hospitalización hoy no es tan full por eso probablemente en los primeros días lleguen muy pocos pacientes pero pudiéramos recibir pacientes de manera inmediata Camilo Cruz de Blue Radio ¿cuántos ventiladores disponibles hay actualmente en Bogotá y de acuerdo a los cálculos ¿cuándo se completarían los 2000 para las camas UCI? ¿qué protocolos van a aplicar para el traslado de pacientes? Muy bien el número de ventiladores es un factor crítico que la alcaldesa nos obliga a medir todos los días Bogotá contaba con mil unidades de cuidados intensivos con ventilador podemos redondearlo era un poquito menos 967 pero para efectos diácticos eran mil en enero de ellas liberamos 300 a partir del confinamiento social las dedicamos a COVID a esta fecha esas 500 ya han subido a perdón esas 300 ya han subido a 540 ¿esto qué significa? tenemos 540 para atender COVID pero tenemos las otras 700 para atender las otras patologías esto se debe saber muy bien no se trata de no atender los infartos que desgraciadamente seguimos teniendo ni el cáncer ni los otros problemas de salud se están atendiendo con esa red de UCI que ya existía y subimos de 300 de COVID a 540 esperamos seguir subiendo ya el tema depende más de la disponibilidad de respiradores que esperamos con ansia que nos los pueda suministrar el gobierno nacional sabemos que el ministro está haciendo unos esfuerzos extraordinarios por conseguir estos ventiladores que están escasos en todas partes del mundo ¿cuántas necesitaríamos? los cálculos nuestros nos hablan de la necesidad de 2000 y hasta 3000 unidades de cuidados intensivos para atender el pico máximo de la pandemia que nos dan las simulaciones matemáticas Carlos Martínez de Radio Santa Fe se piensa invertir dineros de la Donatón para el sector salud o incluso para seguir financiando el hospital de Corferias ¿de dónde han salido los recursos para su financiación y cuánto costó su adecuación? Corferias lo paga la alcaldía mayor de Bogotá digamos toda la instalación y la adecuación y 200 camas las financia y las aporta la gobernación de Jundinamarca de manera que ese grueso lo ha financiado el sector salud de Bogotá ahora de la Donatón del día de ayer estamos profundamente agradecidos y conmovidos que dar en época de abundancia es muy fácil todas las personas que donaron ayer no saben si van a tener o no para el mercado en un mes o son empresas que no saben con certeza cómo van a hacer sus ingresos en un mes por eso es una generosidad tan conmovedora porque es que es ser generoso y dar en medio de la incertidumbre y en medio de la escasez de los 51.696 millones que recogimos el día de ayer por lo menos 20.000 van para el sector salud así lo pidieron quienes donaron tal vez la donación más alta que recibimos ayer que fue la de Ecopetrol va específicamente dirigida al sector salud para fortalecer UCIs en tres hospitales San Ignacio Cardioinfantil y otro que ahora me falla la memoria también para la red pública hospitalaria y también para material biomédico de seguridad para nuestros personal otra donación muy importante que recibimos ayer del grupo Bolívar de la constructora Bolívar de la vivienda que donó en total 14.000 millones de pesos nos hizo saber que 9.000 de esos 14.000 van al sector salud también a la red pública y a una parte de la red privada es decir que cerca de 21.000 millones de los que entraron ayer van para salud lo cual agradecemos mucho porque es que evidentemente este sector también lo necesita no de esos recursos de la donación no viene plata para este hospital en principio venían las 200 camas hospitalarias que nos donó la embajada de Turquía que en efecto están aquí instaladas y a la señora embajadora le reiteramos nuestro agradecimiento de manera que de la donatón lo que llegaron fueron 200 camas hospitalarias que dona Turquía aquí de resto lo seguimos pagando una parte de 200 camas la gobernación de Cundinamarca el resto las 1.800 camas restantes la alcaldía mayor de Bogotá la última la última pregunta perdón Laura Rodríguez de primera página ¿cuánto costará el funcionamiento mensual del centro hospitalario transitorio de Corferia? Es bueno entender cómo es la estructura de costos para que tenga toda la claridad la ciudadanía el proyecto completo tiene un costo aproximado de 200 mil millones de pesos de ellos 5 mil aproximadamente significó el montaje de todo lo que ustedes están viendo panelería redes eléctricas redes de oxígeno con las que se cuenta y toda la aparatología que tuvimos que conseguir para ese tipo de cosas y 5 mil más en la dotación la dotación de camas la dotación de sábanas de almohadas de mesas de mesas de noche de equipos médicos adicionales monitores bombas de infusión pinzas todo ese tipo de cosas costó entonces 5 mil la instalación y 5 mil la dotación son 10 mil millones de pesos lo que costó poner en funcionamiento Corferias ahora tener abierto un hospital tener todo el personal asistencial y tener el servicio de alimentación de lavandería de servicios públicos etcétera etcétera es lo que nos puede costar esos otros 180 mil millones cuando restamos de las instalaciones el costo que teníamos inicialmente esos costos los hemos calculado para 3 meses de funcionamiento estando el hospital full no arranca el hospital full vamos a ahorrar la plata todo lo que lo podamos sabemos que es plata pública que tenemos que manejar con muchísima delicadeza y entonces por eso arrancamos con 200 camas porque no tenemos una fila de gente para traer acá en el día de hoy pero están los recursos disponibles para poder atender la expansión hospitalaria completa por 3 por 4 meses allí están los fondos digamos destinados a través de un convenio que se hizo entre la alcaldía la Secretaría de Salud y la subred de Centro Oriente que es como decíamos el operador logístico de este gran hospital Andrés por qué nos cuentas también Andrés el presidente Corférez por qué nos cuentas cómo fue también la instalación de todo señor alcaldesa muchísimas gracias señor gobernador la verdad que es un orgullo estar acá como usted lo mencionaba hace exactamente dos semanas y medio teníamos este recinto absolutamente vacío y hoy es una realidad es una realidad gracias a un esfuerzo conjunto de la alcaldía mayor de Bogotá la gobernación de Cundinamarca el gobierno nacional Corferias y la cámara de comercio de Bogotá hoy le estamos entregando a la ciudad al departamento y al país este montaje en un ciento por ciento lo que hayamos prometido los dos mil cubículos que van a permitir progresivamente tener la dotación hospitalaria para atender pacientes todas las instalaciones y todo esto se hizo sin cobrar un solo peso alcaldesa un solo peso por el alquiler de Corferias lo único como lo mencionó el secretario fue el costo a precio de costo de este maravilloso montaje que es absolutamente digno para cualquier paciente que tenga que llegar a usarlo nos sentimos felices de ser parte de este proyecto y le estamos cumpliendo al país muchísimas gracias muchas gracias doctor Andrés estamos realmente muy agradecidos con todos con Corferias con la cámara de comercio que en la práctica nos hizo una donación de lo que hubiera costado su recinto ferial no nos está cobrando un centavo por eso el montaje pues fue a precio de costo Corferias no está ganando realmente un centavo por eso es lo que cuestan las máquinas los operarios el personal que en tres semanas montó todo esto un tiempo récord con los mejores estándares de calidad obviamente Corferias es su oficio ellos saben hacer eso maravillosamente bien y rápido lo han hecho muy bien y por eso cumplimos el tiempo de la cuarentena y con eso quiero terminar era para ganar tiempo para crecer en capacidad hospitalaria todos sabemos que vamos a tener más contagio en la medida en que apliquemos esas doscientas mil pruebas de las que hablaba Alejandro que ya compramos vamos a encontrarnos más contagiados ese no es el problema el problema no es que crezca el contagio si nos enteramos de mayor contagio porque hacemos la prueba identificamos la persona la podemos aislar y cuidar bien perfecto el problema es cuando no sabemos nos coge de sorpresa de repente nos llega gente enferma al hospital porque se enfermó y no la habíamos identificado eso si es muy grave pero por eso aquí mi jefe en la vida el señor secretario de salud tiene un dicho que me encanta porque refleja muy bien la realidad cada solución tiene su pequeña maldición tenemos ya doscientas mil pruebas y maravilloso pero cuantas podemos procesar al día dos mil dos mil podemos procesar al día porque esa es la capacidad que tienen los tres laboratorios que por ahora tenemos habilitados eso en todo caso es pasar de diecinueve mil pruebas que habíamos hecho en estos dos meses a poder hacer diez mil semanales semanales pero todo esto que hemos logrado en este tiempo comprar las pruebas habilitar los laboratorios conseguir más personal médico expander la capacidad hospitalaria en cundinamarca y de usis expander la capacidad hospitalaria en los hospitales de bogotá montar este centro hospitalario transitorio para eso era que queríamos el tiempo de la cuarentena ganarnos ese tiempo de bajo contagio y baja capacidad hospitalaria porque la gente está en casa para avanzar en todo esto pese a que hemos avanzado estamos listos para salir todos el 27 de abril a la calle no no podemos levantar la cuarentena de manera generalizada y arbitraria el 27 de abril no podemos nuestro modelo matemático nos dice con absoluta claridad que si hiciéramos esa irresponsabilidad el 31 de mayo todo esto que tenemos montado vacío está copado está copado y estamos al borde del colapso porque se nos dispararía el contagio de manera muy generalizada por eso Bogotá y Cundinamarca van a seguir en cuarentena vamos a seguir vamos a seguir con las restricciones a que no salga la gente de paseo no se vayan entre un municipio y otro no vengan aquí tampoco ya algún día en un año o algo más pasará esta emergencia y nos volveremos a encontrar queridos yo sé que nos hace falta yo sé que el costo es grande pero tenemos que cuidarnos con mucha prudencia porque de lo contrario la calamidad a la que nos enfrentaríamos es mucho mayor de manera que nuestra región Bogotá Cundinamarca seguirá fundamentalmente en la misma cuarentena que hemos tenido hasta hoy solamente vamos a empezar a habilitar muy poquitos sectores yo he mencionado a los de Bogotá pero tenemos que ir coordinando con Cundinamarca porque como bien dice el señor gobernador si nosotros habilitamos unos en Bogotá pero Soacha habilita a otros o Cajicá habilita a otros o Madrid en la vida de verdad es gente que no tiene fronteras entonces vamos a seguir coordinados todo el tiempo como lo hemos hecho con el señor gobernador de Cundinamarca para decir muy poquito a poco qué sectores vamos habilitando a todos muchas gracias a la señora embajadora de Turquía a nuestro gerente de Nel Codensa a todo nuestro personal médico muchísimas gracias a todo nuestro personal asistencial de enfermería mil gracias a la red centrooriente a Marta Yolanda que dirige este hospital al señor gobernador de Cundinamarca a la señora embajadora de Turquía por su donación muchas muchas gracias aquí seguimos trabajando para cuidarlos para salvar vidas que es nuestra tarea muchas gracias 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 muchas gracias muchas gracias muy generosos muchas gracias chao gracias vamos muchas gracias gracias muy bien ay siempre te lo voy a llevar gracias